Nada me importaba Viviría todo normal hasta darme cuenta Que si tú me faltas el camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y hasta la mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir más sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas Tuve que perderte Para valorar quién eras El deseo de que vuelvas Ya es cada vez más fuerte Porque separados es vivir A un solo paso de la muerte Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y hasta la mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida la ilusión No, no soporto yo esta soledad Ya mi vida nunca será igual Sin ti, yo cuando me da igual Yo no sé vivir ya sin tu amor Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Y como son las cosas Tuve que perderte Para valorar quien eras Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Nada me importaba, a mí me te repetían Nunca imaginaba cuánta falta tú me harías Solo sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Y yo me he dado cuenta Que si tú me faltas El camino se hace demasiado largo No sé vivir ya sin tu amor No sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida la ilusión No sé vivir ya sin tu amor Y yo no puedo amar a nadie más Y yo no puedo amar a nadie más No sé vivir ya sin tu amor Y no puedo amar a nadie más Es preciso decir que no Y yo no puedo amar a nadie más Y yo no puedo amar a nadie más Y yo no puedo amar a nadie más Yo no puedo amar a nadie más Y yo no puedo amar a nadie más Y yo no puedo amar a nadie más Si me ves llorar Y yo no puedo amar a nadie más 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 Yo por mi parte no te olvido Y yo no puedo amar a nadie más 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 Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Todo lo demás vivo intentando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente, se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De profesión, tu amante Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta Comprendí que tú eres lo mejor De mis momentos Hoy yo descubrí que soy tu amante El amor que vivimos tan loco y apresurado Es nuestro escape Del mundo que nos rodea Hoy yo descubrí que soy tu amante Ser amante Respira el placer En lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Hoy yo descubrí que soy tu amante Tú tienes picardía y fuego en la piel Me incita hasta que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante Caramba, que bien mezclan nuestros pensamientos Cuando el amor vamos a hacer Hoy yo descubrí que soy tu amante Es que tú tienes esa malla Es que tú tienes esa malla Que me hace enloquecer Que me hace enloquecer Yo descubrí que soy tu amante